Hay que tomar en cuenta también que hay que generar acciones que permitan garantizar el fluido eléctrico durante el invierno. Autoridades de energía y minas indicaron que se activó un plan de prevención y revisión rutinaria con las distintas distribuidoras eléctricas a nivel nacional y otras entidades que están adscritas a este tipo de ramo. El objetivo es estar prevenidos para la época lluviosa. Bueno, tenemos ya, hemos estado trabajando en un plan de emergencia que se implementa siempre en esta época. Empieza ya, empiezan las lluvias, empieza a haber ya mayor disposición de generación hidroeléctrica. Esperamos que sea un invierno, que no sea una época lluvia irregular, ¿verdad? Y en la medida que sea menos irregular, pues es más fácil manejar los aportes y también tener riesgos controlados, ¿verdad? ¿Este plan de emergencia que mencionas, qué es lo que usted entiende? No, mi plan de emergencia, como tal, no es más, son planes que tenemos para estar listos hasta para atender una emergencia en el caso de que hubiese, ¿verdad? En caso de que hubiesen lluvias extraordinarias. Es de resaltar que es importante manejar un estado de prevención y revisión rutinaria previo a estar en un estado de emergencia. Sin embargo, son los mecanismos que se utilizan y que se han manejado con años anteriores ante la presencia ya de lluvias y que podrían afectar la fluidez del sistema eléctrico.